Tú no más tienes la culpa de todo lo que me ha pasado De qué me sirvió que llegué, si nunca me correspondiste Tú no más tienes la culpa de todo lo que me ha pasado De qué me sirvió que llegué, si nunca me correspondiste Escucha, de nada valen los ruecos, de nada valen tus promedas Un corazón como el tuyo, no sirve como el suyo De nada valen los ruecos, de nada valen tus promedas Un corazón como el tuyo de amor, a la basura, si o no Y lo cantamos una vez más ¿Por qué he caído en desgracia? ¿Por qué la gente no me viva? ¿Por qué la gente no me viva? ¿Por qué la gente no me viva? ¿Por qué será mi destino? Eso No creas y no tengas mis corazones Un será mucho que mí Otro será mi destino ¡Ay, corazoncito! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba la rica rubia! ¡Eso! Toma el destino Toma ese tu camino Yo tomaré el mío En busca de nuevos amores Que en el paso de tu amor Dice Toma ese tu camino Yo tomaré el mío En busca de nuevos amores Que en el paso de tu amor Ahora, eso, báilate gozando, y arriba la cervecita, salud, salud, salud. Ay, hasta que bonito, chicos. Cuando el mundo se enteró del malpasor que te vi, como no te han ido yo y te otro que ser, tu nuevo mundo se admiró del malpasor que te vi, como no te han ido yo y te otro que ser, al fin todo terminará, al fin todo se acabará, la mala huella de tus querés, con respirar y se acabé. Al fin todo terminará, al fin todo se acabará, la mala huella de tus querés, con respirar y se acabará. Por confiado te entregué la llave de mi corazón, quiero que me la te vuelvas porque mañana me voy. Al fin todo terminará, al fin todo se acabará, la mala huella de tus querés, con respirar y se acabará. El hilo de mi vestido, no sé dónde caigo, lo que pienso es en mi tiempo, en qué brazos te diré. El hilo de mi destino, es el dolor que me ha venido Lo que pienso es sentir, que brazos de mi vida ¡Eso! ¡Salud, mami! ¡Salud, salud! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Eso! 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 ¡Y esa vueltecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Maldito licor! ¡Te odio! ¡Te quiero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, maldito licor! ¡Te odio y te quiero tanto! ¡Todo bien el discurso de mi trozo! ¡A mi frisbrano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maldito licor! ¡Te odio y te quiero tanto! ¡Todo bien el discurso de mi trozo! ¡A mi frisbrano! ¡A mi frisbrano! ¡Todo bien el discurso de mi trozo! ¡A mi frisbrano! ¡A mi frisbrano! ¡A mi frisbrano! ¡El sol! ¡El sol! ¡Y dónde están las sonderas? ¡Arriba! ¡Sonderas! ¡Arriba! ¡Sonderas! ¡Sonderas! ¡Arriba! ¡Sonderas! ¡Qué bonito! ¡Si se marchó! ¡Si se marchó! ¡Si no me adiós! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ay, como dice! Es un mensaje, es un adiós, que se vaya mal Amores hay, cariños hay, todititos igualitos Amores hay, cariños hay, todititos Y arriba la cerveza, cervezas arriba, cervezas Es un mensaje, es un adiós, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos igualitos ¡Eso es amor! ¡Eso es cariño! ¡Soy también el exceso feliz! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! Es el papito armado de igüena, eso. Y con el gallo, con el menor, no sé con quién te quedaré. Me conseguiría, ay, con mi cuerpo, pa' que no haya rivalidad. Y con el gallo, con el menor, no sé con quién te quedaré. Me conseguiría, ay, con mi cuerpo, pa' que no haya rivalidad. Eso. Y con el gallo, arte y video, con mucho cariño y amor. Ya se marchó, ya se marchó, mezclar para mí, mezclar para mí. Un trozo por poder, un trozo por poder, mezclar para mí, mezclar para mí. Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí. Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí. Mejor y para mí, mejor para mí, mi corazón. Ya se marchó, ya se marchó, ya se marchó. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque sabes que me quiero, tú me amenazas que me alejar Porque sabes que me llamo, tú me amenazas que me alejar Si me quieres irte dile, si me quieres irte dile Eso, lárgate lo que quieres y ahora, arriba la familia del mar Eso sí, eso no, eso sí, eso no ¿Cómo dice? Porque sabes que te amo, tú me amenazas que me alejar Porque sabes que te amo, tú me amenazas que me alejar Si en verdad quieres irte, márchate, márchate con quien quieres Así o no, márgate con quien quieres Eso sí, eso no, voy tanto, con eso no Muchísimas gracias A mí que me importa si no vuelves A mí que me importa si te lucharitas A mí que me importa si te lucharitas A mí que me importa si no vuelves Eso sí, eso no, bailando, pulsando, bailando, pulsando Y donde están las solteras, solteras, arriba, solteras, arriba Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito, muchísimas gracias a estos La gran orquesta del Sople, Perú Muchísimas gracias Eso Muchísimas gracias Leslie Por favor Yo visito cómoda Gracias creations Gracias amigos Gracias Gracias ¡Cortar, Galván, a mi huela! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Linda Pedro Torano, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estás con Dios mío? ¿Qué dices que estás aquí? Unita más, no te lo hagas ¿A qué te vas? ¿Dónde estás? Claro, ¿dónde estás? Las mañosas también, las mujeres ¿No? ¿Qué dices? Me voy, me voy Hay que dar el pasaje Solo de ida No de vuelta Díganos Las familias de Albami Ahí están las familias de Albami Las chicas solteras, guapas, guapas solas Así como las mujeres, digamos ¡Sí! Y está teniendo guapa de Albami Para su hermano Hermana de Albami Ahí están Las guapas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Salud! ¡Vaya la vida! Me dice que te vas Si me dices que te vas Pues ya Pues me dices que te vas Me dice que te vas Me dice que te vas Me dice que te vas Pues ya Pues me dice que te vas Escucha Por favor, no quiero más amenazas Por favor, yo no quiero más problemas Estás acá, por las dos amenazas Y nunca te crucen con mi salina Por favor, no quiero más amenazas Por favor, yo no quiero más problemas Estás acá, por las dos amenazas Y nunca te crucen con mi salina Ahora hay que mirar, que hablarás Y nunca te crucen con mi salina Aún se estén como loco Y nunca te crucen con mi salina Así como las mujeres, Sianacita ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos con ganas! ¡Adiós! ¡Vamos así! ¡Sí! Las barridas, barrilla, barrilla, martínez La gente de las tapas ¡Vamos a las barranjeras! ¡Arriba las mujeres! ¡Písala, písala, písala! ¡Eva, barbán! ¡Vamos, sí! ¡Vas a la vida! Maura Para los amigos de Paucar Banda Guantabelita La señora Celia Agüero Agüero Guantabelita Costa de Litana Ay, ay, ay Ya viene la idiota Vamos a cantar a la idiota Vamos a ganar Arriba la puja A ver, a dueño del santo Van a ganar Por un día ganará eso La familia Mendoza Vamos a la familia Mendoza La familia Mendoza La familia Mendoza La familia y la un copa, ¿no? Vamos a fin La familia Mendoza Y Goza la vida Goza conmigo Baila conmigo Feliz cumpleaños Para el mayor ganado Debo ser una idiota Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una tonta De sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando y no estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si el amor es así Debo ser una tonta De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer Y no estás a las idiotas Está bien que seas enamorado Pero no seas idiota El amor es amor, pero se te vuelve idiota, ¿no? Salud, salud. Para Carlos Zarate, encima. No seas idiota, Carlos Zarate. Vamos así, salud. Mis amigos me dicen, olvídame mi amor. Hasta mi madre sienta como yo de alberto a ti. Perdonarte, mamita, algún día la dejaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué puedo hacer. Mis amigos me dicen, olvídame mi amor. Hasta mi madre sienta como yo de alberto. Perdonarte, mamita, algún día la dejaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué puedo hacer. Perdonarte, soy tonto, solo sin vergüenza. Perdonarte, soy tonto, solo sin vergüenza. Quir así, me siglo, ya no vale nada. Quir así, mi injections. Quir así, mi Luther, voy a dejar caj deserves. Perdonarte, soy tonto, solo sin vergüenza. Quir así, me llaman y son sostenible. Solo sin vergüenza. Quir así, mi verification. Quir así, mi свободas. Quir así, miunken, yo les llaman y sin vergüenza. Quir así, mi pragmatico. Quir así, mi windshield. Quir así, miません. ¡Aclavado! ¡Cantan casi barrito! ¿Sí o no? ¡Algo lío de albaño! ¡No estoy a mí! ¡Sí! ¡Volvamos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Altapampa! ¡La gente de Antapampa! ¡Vamos a Antapampa! ¡Salud, salud! ¡No está la vida! ¡No está conmigo! ¡Va a ir conmigo! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Va a ir conmigo! ¡Ese es el carillo! ¡Ese es el carillo de Antapampa! ¡Va a ser lleno! ¡No voy a escorrecharle más que el dueño de San Juan! ¡La gente de Chupata! ¡Chupata como Chupatino! ¡Dónde está Chupata! ¡Ahí está la vida de Chupata! ¡Vamos Chupata! ¡Ahora está Chupata! ¡Ahora sí! ¡Vamos conmigo! ¡Achí! ¡Achí! ¡Vamos así! ¡No hay ganas! ¡Vos a la vida! ¡Vamos a cantar! ¡Maldito licor! ¡Vamos! ¡Por qué te quiero tanto! ¡Vaya donde vaya! ¡Por qué me sigues! ¡No hay ganas! ¡Sabrás que me gusta! ¡Vamos así! ¡Así! ¡La señora dura! ¡Venga al baño! ¡Vamos de asila! ¡Arriba los mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Ahora sí! así Gánale, gánale, gánale ¡Pinta, le pinta, le pinta, le pinta, le pinta, eh! ¡Vamos a tapar! ¡Así se goza! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Solo, puño, 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 puño! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Salud, salud! ¡La gente de Guajadelica! ¿Dónde está Guajadelica? ¡Guajadelica! ¡Ahí está la chica del monstruo Guajadelica! ¡Dónde se encuentra Guajadelica! ¡Dónde se encuentra Guajadelica! ¡La gente de Ayacucho! ¡Vamos a Ayacucho! ¡Vamos! ¡La familia Mendoza! ¿Dónde está la familia Mendoza? ¡La familia Mendoza! ¡Ahí está la familia Mendoza! ¡La gente de Chupaca! ¡Chupaca, Chupaca, Chupaca! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así que goza! ¡Cómo te ganas, mire! ¡Cómo te ganas! ¡Gosta la vida! ¡Sí! ¡Maldito licor! ¡Sí! ¡Esta canción! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te quiero tanto! ¡Porque no se recuerda! ¡A ti en primer amor! ¡Maldito licor! 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 mi corazón tu corazón es grande ya mataré esta tristeza así como tú matas esta es mi corazón ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a cantar! ¡A las filmaciones! ¡Arte y video! ¡A ver! ¡A las filmaciones! ¡Arte y video! ¡A las filmaciones! ¡Arte y video! ¡A las filmaciones! ¡Vamos a cantar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con sonidos! ¡A ver sonidos! ¿Sonidos qué? ¡Sonidos milagros! ¡Sonidos milagros! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Aí está la gente de Charnará! ¡Salud! ¡Salud! ¡Los sonidos de Chupaca! ¡Chupaca! ¡Chupaca como Chupacino! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡La gente de Guantabelita! ¡La señora Lucy! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¿Dónde está la vida? La gente de Guacha La familia Mendoza ¿Dónde está la familia Mendoza? Ahora sí ¡Salud, salud! ¡Vamos con la gana! ¡Vamos con la gana! ¡Ay, ay, ay! ¡Osito! ¡Osito de gana! ¡Os caballino! ¡Vamos con la gana! ¡Ahora sí! La gente de Guacha ¡Abi la manta! 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 A mí me ha engañado, a mí me ha presionado Que sufrí nuevamente, que soy yo con tu piel A mí me ha engañado, a mí me ha presionado Que sufrí nuevamente, que soy yo con tu piel ¡Vamos! ¡Así! Yo tengo miedo quererte, tengo miedo amarte Siento que otra vez me he engañado ¡Salud! Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir en mi vida, quiero vivir solita No quiero llorar otra vez, no quiero vivir otra vez Quiero vivir solita, quiero vivir en mi vida No quiero vivir otra vez, no quiero vivir otra vez Eso no pensar que te voy a querer En mi corazón voy a patificar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor, me voy a llevar Eso no pensar que te voy a querer En mi corazón voy a patificar Eso sí, yo te voy a suplicar ¡Por favor, me voy a suplicar! ¡Vamos! ¡Rioven, Rioven Martínez! ¡Rioven Martínez, Rioven Martínez, Rioven Martínez ¡Rioven! ¡Rioven Martínez, Rioven Martínez! ¡Vamos a su esposa Marta! ¡Vamos aquí, así! ¡Vamos con palabras! ¡Vamos! ¡Firmaciones! ¡Firmaciones a ver! ¡Vamos con palabras! ¡Firmaciones a la vida! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Alta forma! La Jalina Martínez La Jalina Balbán ¡Vaya con la Jalina Balbán! ¡Vamos a la Jalina Balbán! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Vas a la vida! ¡Vas a la vida! ¡Para Jalina Balbán! ¡Vaya en Italia! ¡Salud Jalina Balbán! ¡Vaya en Italia! ¡De Lanzapalpa! ¡De parte de toda tu familia! ¡Vaya con la Jalina Balbán! ¡Para ti con cariño de Lanzapalpa! ¡Salud! ¡Vaya en Italia! ¡Para ti! ¡Para su hermana Jalina Balbán! ¡Vaya en Italia! ¡Gabriela Galbán! ¡Salud! ¡Salud Gabriela! ¡De Lanzapalpa! ¡Salud a los brazos para ti en Italia! ¡De toda tu familia! ¡De toda tu familia! ¡De todas tus hermanas! ¡Sus tíos! ¡Sobrinos! ¡Todos tus vecinos! ¡Vaya en Italia! ¡Gabriela Tiana! ¡Gabriela Galbán y Italia! ¡Salud! ¡Salud Diana! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahí nomás! ¡Ahora sí! ¡ hitchh dulce de la cantera! ¡Dató en la siglas! ¡A ver! ¡Tres chulas para el dueño del santo! ¡Quejí! 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 ¡Palmas para el dueño del santo! Ahí está pasando, ¿está pasando bien o no el dueño del santo, el señor Hernán Galván? ¿Sí, no? ¿Está disfrutando bien? A ver, ¿dónde está la esposa? Hay que decirle que lo deja hoy y que se disfruta solo por hoy día, hasta las doce de la noche nomás. Hasta las doce de la noche vas a mandar tú, a partir de las doce de la noche ya no mandas nada. ¡Quejúte, quejúte, 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 quejúte. ¡Vamos! ¡Perná Morihuela! ¡Eso sí! ¡Arriba, Catapa! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ah! ¡Es mi corazón! ¡¿Y cómo lo cantamos?! ¡Mira que todos los que brillan no es sol! ¡También te juntas, quejúte, 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 quejúte. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando, gozando, tocando, 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 tocando! ¡Estoy mucho bravito para bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí seguimos cantando! ¡Eso! 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 ¡Y cómo bailan las chicas solteras! ¡Eso! ¡Eso! ¡What?! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Arriba del chico de solteros! Esta vida que yo llevo ya no es vida ¿Cómo dicen? Esa vida que yo llevo ya no es vida Si tú me giras, no me pides sin tu amor, que eres de tu amor Si tú me giras, no me pides, si tú no deception, me regalas Si tú haces un amor El amor que yo llevo hasta mi corazón ¡Ya se viene! ¡Esta vio! ¡Se viene! ¡Esta vio! ¡Esta vio! ¡Esta vio! Esta vida que me abre Fue la tarde que se la llevo. Esa vida de poema, que la muerte se la lleve, que la muerte se la lleve. Marquita de mita, parista se repita, y la vida de mi vida, y el punto de lisa, y siempre se quita, y la vida de mi vida. La vida que llevo, la vida de tu vida, y siempre se va a poder, la vida que venga, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiquillos! ¡Venga, Málaga López! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la familia de Galván! ¡Arriba toda la familia Garbá! ¡Eso! ¡Y esa nuestra cita! ¡Eso! ¡Siempre con nosotras! ¡Arte y mi amor! ¡Mucho amor y feliz! ¡Así me canta! ¡Es tiempo con nosotras! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! 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 Música ¡Gracias! 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 que se vaya el sol arriba los brazos solteros arriba solteros arriba aquí siento que quieren verte aquí siento que quieren verte aquí siento que quieren verte que se vayan, que se vayan que se vayan de un profesion a buenos bebés aquí siento que quieren verte que se vayan, que se vayan que se vayan ya no me escuchan cuesta que offices ya no me escuchan porque saben que yo voy el rumor que se vayan que se vayan. Que se vayan. eso sí solo bailando escuchan, col 꿈andó y su tema debe ser que yo me bailo y yo me calzó ¡Aquí arriba está papá! ¡Y cómo dice! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Si el que dice que se vaya! ¡Selven en que mañana se volvía! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Síganme, ¿qué dice! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Selven en el piso! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Y si yo noswin en el piso! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Tienes que me caer en el piso! ¡Tienes que me caer en el piso! Solito es por ti, es enamorante de mi corazón Si me está permitiendo, y solo me inspira en ti Si me gusta, y mi cara bella es sincera El sol es un poco, pero en una vez pasiva Se llama el sol, con el fin, bailando Usando, bailando, sol Se llama el sol, con el fin, bailando Es por ti, es enamorante de mi corazón Si me está permitiendo, y solo me inspira en ti Si me gusta, y mi cara bella es sincera El corazón no me quiera, pero en una vez pasiva Si me gusta, y si me gusta, y mi cara bella es sincera Y si me gusta, y si me gusta, y si me gusta Esta noche nos discutiremos Si me quiere, y si me amas Bailaremos, y seremos en Santiago Si me quiere, y si me amas 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 Bailaremos, y seremos en Santiago Junten una vaca a estos Si me lo pedimos Empresa Molina, y si me amas Empresa Molina, y si me amas Empresa Molina, y si me amas MIKE Apetro Moina, esto es un señor Junten una vaca a estos Ahora sí me despido. Muchísimas gracias, Santa Papa. Los quiero mucho. ¿Cómo dice? La cinta por acá tiene sus colores. La cinta por acá tiene sus colores. Así mi amor por ti, doy mi amor por ti. Así mi amor por ti, doy mi amor por ti. ¡Eso! Muchísimas gracias a la familia Garbán. Muchísimas gracias a Gabriela Garbán. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No me pasas un hombre, ay que se funciona. Por qué no has marchado, te pongo en la mitad! ¡No me pasas un hombre, ay que se funciona. Por qué no has marchado, te pongo en la mitad! ¡Estoy arriba, ahora sí, un grato! ¡Muchísimas gracias a la gran orquesta! y siempre en Perú y en el corazón muchísimas gracias chao chao es así muchísimas gracias niña Peña es una artista que tal vez niña tal vez haremos promociones yo sus canciones desde joven me gustaban y por eso elegí que el día de hoy estés presente en este mi cumpleaños niña gracias por tu presencia y gracias Joven gracias a tu buenísima esposa por permitirme estar en el día de hoy gracias Silvia y te leítenos manos con tus meridiosas voces al lado de este selecto músico gracias gracias para el señor Rodolfo el dueño de Santos Hernán Galván vamos con ganas y nueve con ganas para la gente de Conaica señor Hugo la gente de Chipaca Maura Galván y la familia Mendoza salud la gente de Chipaca quiero volver a caminar por los momentos del ayer quiero dormir y a despertar que encuentren el ayer quiero volver a caminar por los momentos del ayer quiero dormir y a despertar que encuentren el ayer para que así al conocerte me niegue a mirarte para que así al mirarte me niegue a besarte para que así al mirarte me niegue a besarte ¡Vamos! 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 ¡Vamos con ganas quiero volver a la señora Dora Galván la señora Maurea Galván la señora Marta Marta de Gatti él va a ganar ahí está él Marta de Gatti ¡Vamos! 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 Hace hecho daño a mi corazón que tanto amor se brindó yo no puedo comprender porque tanta paz será Si me enseñaste a quererte enséñame a mirarte si me enseñaste a adorarte dime cómo te olvido si me enseñaste a quererte enséñame a olvidarte si me enseñaste a adorarte dime cómo te olvido si me enseñaste a quererte dime cómo te olvido si eres el aire que respiro amorcito de mi vida si me enseñaste a adorarte dime cómo te olvido si eres el aire que respiro amorcito de mi vida ¡Vamos! ¡Así con ganas! ¡Gosa la vida! ¡Dale con ganas, con ganas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue! La gente de Altapampa Altapampa Señora Elba 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 Ahí está la familia de Albán Maura de Albán La gente de Chupaca ¿Dónde está la familia de Mendoza? Elba ¿Cómo es así? Con ganas, con ganas ... ¡Gosa la vida! Quiero saludar con nosotros a nuestros amigos de la orquesta la gran orquesta ensamble ¿Dónde están la gente? Los amigos de la orquesta Ahí están La orquesta que salen Salen del Perú Vamos a seguir ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Ay, ay, ay! Filmaciones, artes y videos ¡Ay, ay! ¡HT! ¡Sí, sí, no paras! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos, congas, congas, congas! La señora Marta Garagati ¿Dónde está Irobel? Señor Irobel Martín Sanchumari Para Minea ¿Dónde está Minea? Por lo vallau ¿Dónde está Minea? Minea por lo vallau Vaya, llega esta canción En todos los barrios Vaya donde vaya Tengo a mis chonitos Tengo a mis pitucos ¿Dónde están? ¿Dónde están mis pitucos? A ver, ¿dónde están mis amores? Antapapa Antapapa La gente de Antapapa Ahí está el dueño del santo Hermán Ahí está el señor de Hermana Hermana Mi esposa Vamos así con ganas Con ganas, con ganas Chicayo, ¿dónde está el dueño del santo? Chicayo, ¿dónde está la gente de Chicayo? No hay cosa En todos los barrios Tengo a mis cholitos En toda la ciudad Tengo a mis pitucos En todos los barrios En todos los barrios Tengo a mis cholitos En toda la ciudad Tengo a mis pitucos El uno o el otro Me están persiguiendo Te compro tu carro Te están diciendo El uno o el otro Te están persiguiendo Te compro tu moto Te están diciendo Que se habrán creído Esos cholitos Que se habrán creído Esos pitucos Que se habrán creído Esos cholitos Que se habrán creído Esos pitucos Dinero, riqueza No me interesa Porque soy muchacha No es contra el difícil Dinero, riqueza No me interesa Porque soy muchacha No es contra el difícil Ay, ay, ay Ahora querían Así somos las mujeres Y o no te mandes El corazón, el amor Porque dinero Puedes hacer trabajando Vamos a tocar Vamos a tocar Desde arriba Las mujeres Ante Pampa Vamos, Joven Gracias, Salud Vamos, Salud En todos los barrios Tengo mis cholitos En toda la ciudad Tengo mis pitucos En todos los barrios Tengo mis cholitos En toda la ciudad Tengo mis pitucos El uno y el otro Están dirigiendo Te compro En tu carro Te están diciendo El uno y el otro Están dirigiendo Te compro En tu moto Te están diciendo Que se habrán creído Que se habrán creído Esos cholitos Que se habrán creído Esos pitucos Que se habrán creído Esos cholitos Que se habrán creído Esos pitucos ¿Quién era más riqueza No me interesa Porque soy muchacha Recontra difícil Dinero de quizás no me interesa Porque soy muchacha Recontra difícil Solito por favor Ya no me busques más Recuerda que el amor Nace de corazón Solito por favor Ya no me busques más Recuerda que el amor Nace de corazón ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡Dónde está la tigresa! ¡Ahora sí la vida viene! ¡La vida viene! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Mirea Poguayau! ¡Dónde está Mirea! ¡Mirea Poguayau! ¡Ahí está Mirea Poguayau! ¡La gente de Aguayau! ¡Manzanares! ¡Ahora viene! ¡Yo decido tu esposa! ¡Vamos a cantar Poguayau! Vamos a cantar Poguayau en la voz de Linda Peña ¿Ya? Esta canción de Poguayau en la voz de Linda Peña ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a complacer a todos y ustedes! ¡Cómpas así! ¡Tómalas! ¡Tómalas! ¡Ahora sí! ¡Gosa la vida! ¡Dónde está la tigresa! ¡Gosa la vida! La gente de Sicaia Sicaia, ¿dónde está la gente de Sicaia? Ahí está Los amigos de Chupaca La gente de Wachas, ¿no? Está triste, sentado Luisocito ¿Qué pasará? La gente de Comaica Hasta que ya lo hubo Vamos La gente de Antapampa La familia Galván La familia ¿Dónde está Paula Galván? Mendoza ¿Dónde está la familia Mendoza? La familia Mendoza Y aquí, la familia Mendoza Vamos con la Sí, esta canción Con el marco musical Supermelódico Vamos a ver esta canción Yo he sido tu amiga, ¿no? O sea, la machuca bien Vamos a estar así Yo he sido tu amiga Yo he sido tu amiga Yo he sido enamorada Yo he sido tu amiga Yo he sido enamorada Y yo he sido el amor Yo he sido enamorada Tú, tú has sido mi novio, tú, ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi novio, tú, ahora eres mi esposo ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los esposos? ¿Y dónde están las trampas? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los novios? ¿Los enamorados? ¿Cuántos se estarán conociendo esta tarde? ¿Y amigos enamorados, sí o no? Yo, yo he sido tu amiga Yo, mi hija y tu enamorada Yo, yo he sido 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 tu enamorada Tú fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Cántale, cántale Tú, serás el amor de mi vida para siempre Porque estamos casando por India y Chile No me anote la vida por hace para nortear Porque estamos casando por India y Chile Tú, serás el amor de mi vida para siempre Porque estamos casando por India y Chile No me anote la vida para siempre Porque estamos casando por India y Chile Vamos ¡Yaullos! Para Yaullos, camaradas Camaradas Camplérico de escala Vamos a los Yaullinos La rica escalada cero Yaullino de corazón ¡Aquí, tío no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos con la familia Galván! ¡Agruelve a tu casa! Tu perro, tu chancho, tu gato Esperan por ti Están llorando por ti Ay, ¿por qué te ves? Todos lloran por ti, hasta tu gatito te espera llorando Pero no, Giovanna, Giovanna Lerván La guapa, la pachona Vuelve, vuelve a tu casa, todos a tus hijos, espera por ti Vuelve, vuelve a tu casa, todos a tus hijos, espera por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa ande llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa ande sufriendo por ti Por favor, te ruego, suplico que ya no me busquen más Por favor, te ruego, suplico que ya no me busquen más Si tuvieras lo que yo sufro, a renunciar ese amor para ti Si tuvieras lo que yo sufro, a renunciar ese amor para ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Yoyos! ¡La gente de Yoyos! ¡Gracias! 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 Yo no quiero que por mi culpa, tu esposa ande sufriendo por ti Por favor, te ruego, tu esposa ande sufriendo por ti Por favor, te ruego, suplico que ya no me busquen más Por favor, te ruego, suplico que ya no me busquen más Si supieras lo que yo sufro, a renunciar ese amor para ti Si supieras lo que yo sufro, a renunciar ese amor para ti Yo partiré besando tu cariño, me alejaré pensando que te quiero Tú vivirás al lado de tus hijos, tú vivirás al lado de tu esposa Y si tú me encuentras en la calle, por favor no preguntes nada No quiero que tu esposa llore, no quiero dejarlo sin pared ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡La familia de Albán! ¡La familia de Albán! ¡Ahí está! ¡A ver, vamos a tomar salud! ¡Gracias, señora Erva Albán! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Salud, salud! Cuéntate, cuéntate esta canción ¡Gracias! 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 a ver, hay una Mariana acá con la señora Pasaluza Calvani Ahora sí, vamos a cantar esta canción Vamos así, 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 con ganas, con ganas